Hola Mono Ecléptico, muy feliz de estar en Argentina en el juego de hoy y los argentinos jugaron muy bien y ganaron el juego con dos puntos, que es genial Ok, ok, ¿Cirso? El segundo trae de Agustín Crevi, creo que fue un momento donde nos dio mucha confianza el equipo Felicidades, chau chau Hola, soy Joaquín Tupulet, mando un saludo a Mundo Ecléptico y creo que el momento más importante del partido fue la última jugada cuando pudimos meter el penal y ganar el partido Bueno, éxitos Muchas gracias Chau chau Hola, soy Agustín Crevi, le mando un beso muy grande a toda la gente de Mundo Ecléptico y creo que el mejor momento del partido fue cuando pude entrar primero al segundo tiempo todo entero y poder meter un trade en mi ciudad realmente fue muy importante Felicidades Muchas gracias Chau Hola, soy Juan Echipi Figalo, un saludo muy grande para Mundo Ecléptico Bueno, un momento lindo del partido fue que ganamos sobre la hora, ¿no? y disfrutar de una victoria en un partido de preparación Felicidades Felicidades Muchas gracias Hola, soy Juan Martín Hernández, le mando un saludo a Mundo Ecléptico Chau Chau Hola, soy Mariano Balarsa, un saludo para Mundo Ecléptico El mejor momento del partido fue sin dudas al final cuando Nico hizo, metió el penal y ganamos el partido Felicidades Bueno, gracias Soy Leo Senatore, le mando un beso grande a Mundo Ecléptico después de haber logrado el triunfo de hoy con los Pumas, así que muy contento, un beso para todos ¿Contra quién? Contra Yes Always Barbarians Genio, gracias, chau chau Hola a todos en Mundo Ecléptico, soy Juan Martín Fernández López, le mando un gran saludo Espero hayan disfrutado la victoria de los Pumas Felicidades Felicidades Chau chau X Adiós